Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal, en este video les hablaré si realmente existió Sonia Maestre, la villana de tarde lo conocí, comenzamos. Bueno hay que decir que si existió una Sonia Maestre como tal, ya que era la esposa de Rodrigo Castillo, o Ricardo Cabello como lo llaman en la novela, pero la historia que se muestra de Sonia es ficticia y esto lo dijo la propia actriz que la interpreta, en este caso Luna Buster, ya que ella le preguntaron que referencias había tomado la verdadera Sonia para interpretar al personaje, a lo que ella contestó que desde el principio los directores le dijeron que no hiciera ninguna investigación al respecto, ya que querían construir al personaje desde la ficción y no basado en la vida real, esto más que todo para darle suspenso y drama a tarde lo conocí, ya que al fin y al cabo es una novela. Así que ya saben, la historia de Sonia Maestre en sí es ficticia y bueno gente, el hecho de que la historia de Sonia sea ficticia no quita que Luna Buster hizo un gran papel interpretando a Sonia Maestre, no por nada se ganó un premio entre Catalina por su actuación en tarde lo conocí. Así que nada, muchas gracias por ver el video, si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse y compártelo con más gente para que sigamos subiendo en el canal, así que muchas gracias por ver este video, un saludo a todos.